¿Qué pasó un día como hoy, en la historia de la iglesia cristiana? 1 de octubre, en el año 331 a.C., se cumple la profecía del profeta Daniel, cuando Alejandro Magno invade Arbel en este día, cambiando la historia del mundo. Las profecías de Daniel preveían el surgimiento de los griegos y su conquista de Persia. Alejandro Magno fue un genio militar, quizás el genio militar más grande de toda la historia humana. Él nació en el año 356 a.C., mucho tiempo después de la vida del profeta Daniel. Él fue un hijo de un gran conquistador, un hombre llamado Felipe de Macedonia, quien ya había unido a Grecia y a Macedonia. Felipe fue un hombre poderoso, y Alejandro seguiría su legado. Con la pérdida de menos de 500 de sus propios hombres, Alejandro asesinó a más de 40.000 persas, que aun siendo superado por millares, Alejandro conquistó el reino de Persia. Los griegos victoriosos impusieron su cultura en el Medio Oriente. El griego koinés se volvió ampliamente hablado, y fue en este idioma que se predicó el Evangelio, y se escribió el Nuevo Testamento. En 1529, comienza el coloquio de Marburgo, quien intentó unificar a los seguidores de Martín Lutero y Ulrico Zwinglio, pero lastimosamente quedó en desacuerdo. Si bien los reformadores acordaron en 14 de los 15 artículos presentados, permanecieron divididos sobre la doctrina luterana de la Eucaristía, es decir, la consustanciación. De esa forma, Suiza permaneció reformada, y Alemania luterana, y los sueños de un frente europeo unido contra el catolicismo romano, no se pudieron concretar hasta ese momento. Fue el primer concilio de protestantes. Fue un intento de resolver las controversias que habían surgido entre los dos reformadores, Ulrico Zwinglio y Martín Lutero. Zwinglio en Suiza, y Lutero en Alemania, habían llegado a reconocer los errores y la corrupción de la Iglesia Católica. Ambos habían buscado llevar a la Iglesia de vuelta la profunda sencillez de la fe en Cristo, solo para la salvación. Ambos creían firmemente que solo las Escrituras eran la palabra de Dios de guía y dirección para la Iglesia. Sin embargo, surgió un fuerte desacuerdo sobre el significado de la Sagrada Comunión. Felipe de Gese, uno de los gobernantes alemanes, invitó a los reformadores a venir a su territorio para resolver sus diferencias, con la esperanza de que eventualmente se pudiera hacer una alianza de paz entre los estados protestantes, debilitando así a los Habsburgo Católicos y al Sacro Imperio Romano Germánico. En 1877, la Iglesia de Daniel Warner presenta cargos en su contra por predicar la santidad. Daniel fue un reformador de la Iglesia estadounidense y amó a la evangelización en gran manera y a la predicación de la entera santificación y la unidad de los cristianos. La Iglesia de Dios winebragneriana presentó en su contra los primeros cargos de asociación con el movimiento de santidad, que fueron sostenidos poco después por un juicio en la Iglesia, y por esa razón fue expulsado por fomentar el movimiento de santidad. A sus propios ojos, Warner se sintió expulsado por defender y predicar la entera santificación. Después de su expulsión, buscó compañerismo con varios grupos incluidos algunos menonitas y el ejército de salvación. Esto pasó un día como hoy, 1 de octubre, en la historia de la Iglesia cristiana. Gracias por ver el video.